Música Ahora les voy a mostrar cómo hacer ustedes su lámina Estas se llaman pinturas para sublimación Hay una sola marca en el mercado que lo hace que es una empresa argentina La van a encontrar en cualquier casa de artística o librería, la encuentran Pero tienen que pedir lámina para sublimación Van a notar, este es un color fucsia Van a notar que es más apagado Era por lo mismo que yo les dije De la lámina que ya viene impresa Son colores apagados Van a notar también que tiene un olor especial No es un olor sintético como el acrílico o eso Si no, esta es un olor más Como feo No quiero decir que este pasado que ya Pero tiene un olor especial Y las láminas también Pero es de la tinta de sublimación Podemos hacer cualquier cosa Podemos Solamente pintar Yo le agregué un chiquitito de agua Para que corra más Pero solamente puedo pintar Nada más ¿Sí? Las puedo usar una vez que esté bien seca Por eso yo ya tengo algunas adelantadas Para que puedan secar Puedo mezclar colores Después cuando se seque van a ver Qué color quedó esta Son traslúcidos Las puedo mezclar Puedo hacer colores nuevos Puedo superponer Puedo poner Poner un color Y después poner otra lámina Con otro color Eso también puedo hacer Después se van a dar cuenta Cómo lo voy haciendo Siempre No puedo Poner la pintura Sobre la tela Yo siempre Lo tengo que hacer Sobre papel El papel tiene que estar Bien seco Y de ahí Lo paso a la prenda A la prenda A la tela Lo que yo quiera hacer Siempre se trabaja Sobre papel Puedo Puedo hacer Pongan en un logo El nombre de Si quiero hacer Un cumpleaños De 15 Con algo Con una temática O quiero hacer Un cumpleaños Yo puedo Buscar la imagen En internet Imprimo Pero eso no me sirve De lámina Yo la tengo que llevar A una casa Una gráfica Que me hagan Una lámina De sublimación Es decir Van a copiar Lo que yo hice Y lo van a pasar A tinta De sublimación No lo que yo hago Salvo que yo Pueda comprarme Una impresora De tinta De sublimación Con tinta De sublimación Bueno Lo hago en casa Pero Son bastante Saladitas Las impresoras Esas Los pinceles Se limpian Con agua y jabón Como los acrílicos Como una témpera Eso no No influye No es una Una pintura Rara Este Ven Esta es mi lámina Puedo Usar Un cepillo De dientes Yo lo voy a hacer Con el pincel Pero Y puedo salpicar A ver si me sale Yo puedo hacer Pequeñas manchitas Que después En la tela Blanca Se van a notar O en la tela En el color amarillo Yo ahora después Les voy a mostrar Esta es una lámina Así Una vez que esté seca Yo la puedo transferir También puedo hacer Con un stencil Otra cosita Cuando yo quiero Pasar una palabra La tengo que pasar En espejo Es decir No puedo transferirla Tal cual Si no me queda Al revés Si Yo puse El stencil Al revés Puse la pintura Poquita pintura Y Hice la transfer Para que después Cuando yo doy vuelta Y transfiero Ahí va a quedar bien Ven Si yo doy vuelta Queda bien Acá les muestro Ven que está al revés De este lado Dice sueña Pero está al revés Ya vienen Impresas así No puedo transferirla No puedo transferirla Lo que está al revés No puedo transferirla No puedo transferirla Gracias.